Como sabemos, los más de 70 funcionarios que elaboraban en la Dirección Regional de Educación en el edificio Nayarit se trasladaron a Barrio Las Américas. Desde su construcción hace más de 12 años, son pocas las mejoras que se le habían hecho al edificio ubicado en Barrio Las Américas en Pérez Celedón, pero en cuanto la realizaron estuvo listo desde el pasado mes de agosto para comenzar las funciones regulares como nueva sede de la Dirección Regional de Educación. El otro informe que quiero darles es que no teníamos central telefónica por el traslado del edificio Nayarit acá a la Dirección Regional, al edificio que nos corresponde. Ya nos pusieron la central, ya contamos con números telefónicos y quedan los mismos números que teníamos con anterioridad. El proyecto de mejora tuvo una inversión de 624 millones de colones. Dentro de los trabajos que se hicieron fue la construcción de la rampa de acceso a la segunda planta, baterías sanitarias adecuadas a la ley 7600, cambios de techo, pintura, entre otros. Anteriormente, la Dirección Regional de Educación no tenía central telefónica por el traslado del edificio de Nayarit frente a bomberos al edificio en Barrio Las Américas. Desde la semana pasada, por fin, este ya cuenta con la central telefónica y quedan establecidos los mismos números que tenían con anterioridad. La central, ahí se despliega toda una logística por medio de extensiones que llega a las distintas oficinas. También tenemos un número directo para el Departamento de Servicios Administrativos y Financieros que es el 27725163 y para asesoría pedagógica que queda el mismo 27713397. Recordemos que el número de la central es el 27713417, el número directo para el Departamento de Administración es 27725163, el número para los asuntos financieros y el de la asesoría pedagógica es el 27713397.